Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente y muy lejos de su patria, mayormente sí se acuerden de sus padres y de sus luchatas. ¡Ay, fue el destino para ponerse a llorar! 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 ¡Ay, fue el destino para 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 llorar! Y yo me despido por tu adiós Y no se te olvide, negra, te llevo en el corazón Vuela, vuela, palomita, tú que vas a derramar Manda y dile a mí que eres que lo voy a ver mañana Dale, pues ángale